¿Dónde está Carolina? ¿Por qué estará Panchita tan demorada? ¿Dónde estará el hijito de Serafín? Presidiendo abejones en el jardín ¿Y dónde estará el hijito de Serafín? Presidiendo abejones en el jardín ¿Y dónde están los niños de Ñamagola? Están en la plazuela jugando bolas ¿Y dónde están los niños de Ñamarina? Empezando la vida por las esquinas ¿Y dónde están los niños de Ñamarina? Empezando la vida por las esquinas ¿Dónde está José Antonio el de Pedregales? ¿Y dónde está José Antonio el de Pedregales? Se quedó haciendo adobes en los chicales Hace días que no viene la Rosa Elena Ya no tiene zapatos ni de la pena No veo los otros niños, ¿qué está pasando? Se quedaron dormidos y están soñando No veo los otros niños, ¿qué está pasando? Se quedaron dormidos y están soñando ¿Y dónde están los niños de Ñamarina? Hace días que no viene la Rosa Elena No veo los otros niños, ¿qué está pasando? No veo los otros niños, ¿qué está pasando? Se quedaron dormidos y están soñando No veo los otros niños, ¿qué está pasando? Se quedaron dormidos y están soñando No veo los niños, ¿qué está pasando?